I think what ? Volvémolos danyalolo Vincent acá, mirá cuando toman pueblo, vos siempre acá y se mierda 3 no pueden tomar no nos queda quiero conmigo tampoco amiga, hoy sugalos no, no, pero si pasó para.... que se amas Parejo Vos Ignacio, finete acá punto de respawn nada me pasó solo tú, nada me... no, no Ya está ahí, no importa, porque si no, me voy Ah, aguanta allá, amiga Player left Ignacio, hacen el castillo ahí, punto derecho Vengan conmigo, conmigo Es mucho más fácil Voy para... Estoy para allá Rodri, avancemos un poquito Porque acá no viene nadie, están todos allá No hay nada ahí No, no, quedate ahí ¿Para qué vamos a seguir ahí? No hay nada ahí 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 No, no, aguanta Era para Rodri, ya sé No hay nada, boludeando, ya sé No hay nada, boludeando Así cubren todo, no dejan nada A ver... Aguanta, por ahí Acá hay una, vaya guarda Viste, Rodri No, a ver... No... Acá, Rodri, el radio Vamos, vamos Mejor ahí No se levanta esta mierda, no se levanta Aprieto la zeta para la charma Member joined No, no, Rodri, vuelve, me encargué yo, me encargué yo, me encargué yo Yo lo mate Volve acá Y quédate ahí hasta que te diga Bien, Héctor, si me gusta Dale, ahora sí Cuando el vuelo avanza acá Y tenés infantería al frente Ahí está Rodri Ah, murió, murió Rodri, murió, murió Sí, pero ahí está, vamos A ver, no Rodri, que mejor no lo arriesguemos Projeto ahi Dime,���ar que debe completar Se ha re-warpeado, ¡quiew, borronga! Andaí, borronga works Es el doile, por favor Tomé, tomé, tomo Tomé, Tomé, tomé El doile, letra oscurer여 mejor regぜ Ignacio, Ignacio, por favor Vení, Juli, vení, vení Te mueves acá A mí solo Voy, 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 gata Voy, voy, te doy una manita acá ¿Usted cómo? Porque si crees que hasta ahí llega el mismo Podemos ganarle igual Mira, ¿viste? Si ustedes cubren, me hacen caso y mueven ahí Vamos a hacer los mierda No van a pasar nadie hacia atrás Ahora aquí incluso es 4 líder Mira, me nació... me nació... Ahí No, 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 no Acá A ver, se viene uno Se viene uno No puedo creer que nos mató a los dos, boludo Con el trono, ¿de qué lado? Dejenme ahí otra vez Sí Déjame, no me vayas después, calen No me vayas después, calen Salimos de ciudad, salimos Sí, salgan de ciudad, deténme Médico, médico, médico Médico, médico, médico Está bien los juambas, esto Dale, dale que vamos Dale que vamos Dale que vamos Dale Julián, es uno solo ¿Vos podés? Tenemos la bandera, Rodri Yo lo maté acá, el bandero Listo Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Rodri Traje a ver Rodri, muerta acá Voy Voy Coge disparado El baile que me está pegando Mati Cuatro veces me dejó Buena Edgar, buena Edgar Ignacio, haceme caso Y no vete Acá Punto de respawn Ah no Ah no Voy a revivirlo, ¿me podés? Podés, podés Llegar, llegas Llegar Ahí Y que joder Más nervios No me que llegas A la puta madre No importa, podemos en 110, podemos igual Héctor, Héctor, si no viene Héctor, si no viene nadie por acá, vamos a la main O No, mi hijo Todo para adelante Todos para adelante Todos para adelante ¿Me escuchaste? Si me escuchaste desde lo que dije Con eso digo, ¿ves? Juliana, la bandera Acá Ahí tiene Mar ¿Dónde voy Héctor? Rodri Rodri, quedate ahí Punto de respawn para Juli Punto de respawn para Juli Pero yo estoy con Rodri, pero estoy muy lejos la bandera Solo me voy a tomar nunca esa bandera ¿Qué quieres que haga? No hay nadie Voy No hay nadie Andá y molestá por lo menos Buena Eber, buena Eber ¿Cómo está Eber? La puta Avanzá un cachito, Rodri Un cachito hasta la casita Bueno, ahí voy un poco Ahí voy un poco, eh Va a llenar defender, va a llenar defender Player left Va a volver yo a venir por donde me está bandera Voy, 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 voy Vamos a aguantar el toque, Héctor ¿Ven? Voy, voy Es que ya acá no llego, vení No llego, vení No vengan conmigo, yo puedo so... Justo lo que está haciendo acá No, no pude so, me hicieron mierda Yo caía a tiros Vale, todos para ahora, todos para ahora No, no Guarda, guarda que salieron miles ahí Continuo ¿Qué? ¿Eso qué? Eso ganó el partido, me parece que hay algunos por ahí Eso ganó el partido, Arvaldi, boludo Uy, boludo, ¿cómo la tomamos, papá? Bien, gaza, la puta que me salió Ignacio, listo, listo, listo Acá, Ignacio No, 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 a ver Ah, es bueno en la ciudad, esperate No te vas a atar a tu pulita, entendemos nosotros Pará, le hacemos sangue en la ciudad, muchachos No, no, Ignacio, cambiaron, acá Estoy mierda, estoy mierda Vos, Rodri Anotas, 6 No, Rodri Hicieron mierda, no lo vi Defensa de, defensa de playa nosotros Si, 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 si Ignacio, la faunea en obra, en obra Responde a no ahí, ya no sé, mucho, que tenés aquí No sé, mucho, que tenés aquí Había puerto, Caprio, mamí ¿Ves? A la mierda Ustedes, la patrulla de... Vayan para Pueblo, todos vamos para la ciudad Vamos Es lo que estoy viendo Ustedes vayan para Pueblo, todos vamos para la ciudad Es lo que estabas planeando Y Héctor, vos querías defender ahí Es lo que da algo tenés Tenés infantería por todo A ver Ok No, Rodri Tenías que defender a otro lado Me, me, me... Me dijiste que salga en obra, boludo ¿A dónde querés que salga? No, dije... Dije Ignacio O capaz que me defendí, perdón ¿Cómo te salvaste? Esconde el cuchillo No me sale ¿Qué? Me suicidio y salgo allá, boludo No tengo habrá más Ahí, ahí me suicidio No, 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 no Estoy quedándose Estoy quedándose Estoy quedándose Yo estoy quedándose No estoy quedándose Estoy quedándose No estoy quedándose Salí Julián con Rodri, no tengo salida Tiene parada que estoy tomando pueblo Está, está, seguí, seguí Ayuda acá, ayuda a que no llego, no llego Ayuda acá, vení conmigo